Fue grabado por cámaras de seguridad el momento exacto en que dos individuos robando motocicleta marca CG150 en un residencial de esta ciudad del Jaya. El robo ocurrió en horas de la madrugada desde jueves. Hasta el momento las autoridades no han identificado a los malhechores, los cuales aprovecharon la desolación de la madrugada, en momento en que se encontraba parqueado dentro de dicho residencial para cometer el hurto. En los últimos días el robo de motocicletas se ha incrementado en la ciudad de San Francisco de Macorís y hasta el momento las autoridades policiales no han ofrecido ningún detalle al respecto. NTN, Aris Mendi, La Antigua.